Gracias por continuar con nosotros y en el segmento Profundizarse estaremos hablando sobre la importancia que tienen las universidades del país y de todos los países en el tema de la integración de los objetivos de desarrollo sostenible y para ello me acompaña a que está conmigo Adrián Uriarte quien es decano de la Universidad de Ciencias Comerciales. Bienvenido Adrián, vamos a empezar con la primera pregunta que es súper importante y es que ¿cómo han venido integrando los objetivos de desarrollo sostenible en la acción universitaria? Bueno, gracias por invitarme. Dentro de lo que es la Agenda 2030 que completa el periodo 2015 al 2030, las universidades tienen un papel fundamental y me refiero a las universidades como un actor clave dentro de este engranaje que tiene que ser el Estado, la empresa privada, las organizaciones sociales, la cooperación internacional. Y a las universidades su rol, su papel por su naturaleza debe ser la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento en cuanto a los objetivos del desarrollo sostenible. En este sentido, las universidades en Nicaragua han sido pocas las que hemos venido trabajando en función de, uno, en un primer momento de un proceso de gestionar el conocimiento a nivel interno. ¿Qué significa esto? Que las autoridades de las universidades conozcan qué son los objetivos del desarrollo sostenible y cómo estos objetivos del desarrollo están integrados de manera directa con los cambios que están ocurriendo en la sociedad, en el mercado, lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y que hay una agenda global que se llama los objetivos del desarrollo sostenible y que todos los actores estamos obligados a dar un aporte. En este caso, la universidad le compete gestionar ese conocimiento. Entonces, ha sido paso a paso. Nosotros, el primer esfuerzo fue formar parte de la plataforma nacional que hay sobre los objetivos del desarrollo sostenible en Nicaragua, que es liderado por la Red Global Compact y unirse. Nosotros, como Universidad de Ciencias Comerciales, en este caso de la Facultad de Ciencias Sociales, hemos venido integrando esta mesa porque, como te decía, tiene que haber representación de todas las partes. Entonces, cuando vos me decís cómo las universidades, creo que el primer desafío es que las autoridades estén conscientes que tienen que aportar. ¿Y cómo tienen que aportar? Uno, en informarse primero qué es esa propuesta. Segundo, sensibilizarse sobre el tema. Y tercero, que el modelo educativo de la universidad esté armonizado, articulado a los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Qué significa esto? Que independientemente del profesional que vaya a formar la universidad, desde veterinario hasta arquitecto, ingeniero, no debe ser una formación de los objetivos del desarrollo sostenible exclusiva solamente de comunicadores o de abogados, sino de todo el profesional que está formando la universidad. ¿Por qué? Porque el objetivo del desarrollo tiene que tener una función social y, en este caso, el arquitecto, por ejemplo, no puede diseñar o estar consciente que si va a ser un proyecto urbanístico, no puede dañar el medio ambiente, no puede agotar los recursos, no puede afectar a los más pobres. Entonces, eso es importante. En este sentido, ¿cómo ha sido la experiencia de la UCC en el tiempo que ustedes han estado trabajando con este tema? Bueno, la experiencia ha sido positiva, de tal manera que nosotros comenzamos con una carrera, comenzamos con comunicación, se hizo en su primer momento un congreso, un foro, cuando se estaba discutiendo en septiembre del 2015, se estaba discutiendo en Naciones Unidas, y nosotros paralelamente en Managua estábamos celebrando con un grupo de expertos, celebrando sobre cuál iban a ser esos desafíos y esos retos y esos escenarios que se presentaba la agenda post-2030, que en ese momento no tenía un nombre. Hicimos un foro, después hemos venido articulando también a nivel de debate, reflexión, pero también a nivel de gestión y de formación de conocimiento. Por ejemplo, nosotros hemos hecho dos diplomados superiores, dos especializaciones que los estudiantes, por ejemplo, tienen sobre el tema de los ODS, de tal manera que un estudiante, cuando egresa, formula un proyecto de intervención social que tiene que ver, por ejemplo, con la calidad del agua, sobre la educación de calidad, que sea inclusiva, equitativa, que sea pertinente, sobre el tema que tiene que ver con la buena o bienestar y salud, etc. Entonces, cada estudiante que sale tiene que tener esa visión de que cualquier proyecto que vaya a proponer tiene que estar articulado con esa gran agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué impacto han alcanzado en la comunidad universitaria? El impacto ha sido, a nivel interno, ha sido uno de que las autoridades están conscientes de que todos los procesos que tienen que ver, porque la universidad tiene cuatro pilares fundamentales y todo está vinculado por su naturaleza, los ODS cuatro que tienen que ver con educación de calidad inclusiva es un llamado directo, que las universidades tienen un compromiso directo que tienen con esos objetivos. Pero no basta solamente eso, sino que dentro del modelo educativo, los cuatro pilares que tienen que ver con género, medio ambiente o adaptación al cambio climático, el tema de género y el tema que tiene que ver con la tecnología. Entonces, todos están armonizados. Es decir, esos cuatro pilares están en armonía con los 17 objetivos que tienen que ver precisamente con el tema del desarrollo, con el tema de género, con el tema de la adaptación al cambio climático, con el tema de la pobreza. Entonces, los resultados han sido positivos porque las autoridades están sensibilizadas. Segundo, el modelo educativo está articulado con esa agenda. Tercero, se han hecho propuestas a nivel puntual en cuanto a estos programas de especialización. Cuarto, te podría decir, se han hecho foros. Nosotros en noviembre, hace un mes, el 15 de noviembre, estuvimos celebrando el tercer foro Agenda del Desarrollo Sostenible y ahí hemos hecho el cumplimiento del objetivo número 17 que es articularnos. Porque, por ejemplo, nosotros como universidad tenemos que articularnos con el sector privado, con el Estado, con la cooperación, con las organizaciones sociales porque todos estamos trabajando, todos estos actores estamos trabajando en función de un solo propósito y es que se cumplan los dos pilares fundamentales de la Agenda del Desarrollo Sostenible. Uno, que el centro de la Agenda del Desarrollo Sostenible es la persona y el segundo sujeto, actor principal, es el medio ambiente. Es decir, que tiene que estar en armonía la persona con el medio ambiente, que es lo más importante. Qué interesante. Me hablabas de la participación de la universidad, de los universitarios, pero ¿cómo se ve ese entusiasmo de la comunidad universitaria en la integración de esto? Bueno, ha sido positiva. Al inicio del juego era una cuestión muy abstracta. Es decir, cuando se hablaba de los ODS, la gente pensaba que era un eslogan y después se fue explicando de manera concreta, con casos particulares, cómo es que está vinculada con la cotidianidad, con el diario de vivir, con los problemas sociales, el tema de los ODS. Es decir, los estudiantes hoy en día son capaces de, por lo menos, la parte básica de saber qué son los objetivos del desarrollo sostenible, conocer cuáles son las metas, los indicadores que hay, conocer cómo eso está vinculado. Y lo más importante es que las experiencias cercanas que también hemos compartido, por ejemplo, de otras organizaciones, por ejemplo, como en el caso de Telefónica, por ejemplo, que es una organización que está incorporando su ODS. Ellos tienen una metodología muy bonita y dinámica porque cada mes ellos van incorporando un ODS mensualmente como meta, como organización. Es decir, pasarte de eso abstracto que está en el texto a lo concreto, a las experiencias, a las campañas, por ejemplo, campañas que tienen que ver sobre género, sobre niñez, sobre educación, sobre el tema de la seguridad vial, por ejemplo, Tránsito Nacional, por ejemplo, participó. Por ejemplo, hay un ODS que tiene que ver con la ciudad segura y sostenible. Es decir, no podemos ser, por mucha infraestructura moderna que hay en Managua y hay en unos planes urbanísticos modernos del siglo XXI. Si el problema de la seguridad vial y el problema de los accidentes, el problema de la muerte por accidente de tránsito es un problema de salud pública, de primer orden, en este momento, como sociedad nicaragüense, no podemos hablar de una sociedad segura y sostenible. Entonces, esos son problemas concretos que llevamos a la universidad, pero que también, si vos te fijas, está esa armonía, esa articulación del Estado, de la universidad, el sector privado y la cooperación internacional. Adrián, muchas gracias por habernos acompañado en responsabilizarse y felicidades por el esfuerzo que está haciendo la universidad en integrar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, con esta entrevista, nos vamos a un corte comercial, pero ya volvemos. ¡Gracias!